...interesante todo el día, que hoy vamos a partir entonces primero cinco minutos cada uno, que me va a tomar el tiempo, así a usted lo que le digo, a usted lo hago, y para que le damos la posibilidad de que el tomate de diálogo y cada uno tradicionalmente al otro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Ya. Un día. Bueno, felicito a los organizadores, que sí, conmigo, nos debemos agradecer mucho. Tengo que estar aquí, vamos a agradecer a todos. Lo que se va a hacer es darme tres cosas en el cuarto tiempo. En primer lugar, validar que el proceso que se ponen con el otro periodismo tuvo muchos antecedentes, muchas participaciones, por supuesto, fundamentales en el ámbito de la negociación, pero no solo desde la oposición. Hay una historia de movilización social, de los primeros de los jefes sindicatos, de las movilizaciones de los argentinos, lo que significó el grupo de los 24, la Alianza Democrática, la Alianza Democrática. Todo esto fue acumulando fuerzas, acumulando procesos, y como bien se ha dicho en el panel anterior, aquí hubo una articulación social y política, política y social, que marca la diferencia respecto a otro proceso necesario en términos de transición. El segundo juventud es que este proceso fue ganando espacio, con lo que fueron los fracasos económicos y sociales de la dictadura, con el sobre 45, casi 50% de chilenos que vivieron en la pobreza, con la crisis económica de ese tiempo, con lo que fue toda la violación sistemática de un derecho aburrido, y eso en el 83, 81-83, acumuló la fuerza que generan las protestas. Protesta, encajonan al resto, que lo descolocan, que lo complican, y que generan un espacio especial. Un espacio de doble reflexión. Una reflexión para los que estaban en la oposición, que validaba para que significaba esa acción, pero que también comenzamos a dar una cuenta que la misma llegaba a un toque, y comenzaba de algún modo a estancarse o a estar en el final. Pero que en todo caso, no era suficiente para derrotar el gobierno. Y en ese minuto se abrió un espacio de reflexión, en parte de lo que era la derecha y en parte de lo que era la oposición, de que el país necesitaba buscar una salida política democrática para nosotros. Y aquí en el caso de eso viene el tercer aporte que hemos hecho. El presidente Edwin tuvo la clarividencia y la valentía de expresar una cosa que en mi vida parece simple, pero que en ese momento era difícil, era valiente. Es decir, hay que estar dispuestos a optimizar la constitución ilegítima para el efecto de derrotar la libertad. Esta generó la gran discusión. En el mismo proceso de reflexión que fue causando lo que era aquella movilización social, le fue agregando una movilización política, le fue agregando una movilización electoral, que finalmente justifica como uno de los argumentos que nos permite llegar a que la mayoría de la oposición democrática y pacífica convocara inartubricismo y agarrar este derecho. Esa actitud, esa decisión que representó Edwin, que en la fórmula de 1984, se ve acompañada en lo que es la necesaria construcción, el necesario aprovechamiento de ese espacio político que saldría, y social, con lo que fue el llamado Cardenal Fresno, que no se ha conversado mucho en el último tiempo, que fue lo que se denominó el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia Técnica. Y voy a agradecerle a esta sala, por Dios santo que eso fue importante. Porque eso lo firmamos nosotros los que veníamos de la oposición, lo firmó Andrés, por la Unión Nacional, el Partido Nacional en ese tiempo, como acompañaba allá, pero que eran las acciones opositivas, es decir, fue un acuerdo de la oposición pacífica y democrática con también sectores que desde la derecha, no tan ligados al régimen, algunos de ellos, reconocían la necesidad de comenzar a construir una transición hacia la luna. Yo traía un texto en el caso de él, pero si se lee, quiero y observo ese acuerdo que llama la elección en vivo, que llama un voto libre y informado, que llama un conjunto de garantías necesarias. Los procesos no se construyen solamente por unos, para que el plebiscito pueda ser hoy día calificado como una gesta histórica y reconocido por todos, en acuerdo o en desacuerdo, como tal, en la historia de Chile, lo menos que uno pueda hacer es reconocer en la fuerza real de todos los que estuvieron ahí, y no escondamos. Bien decía, más que profesor, nadie se puede aleatoriar de algo que ya es una gestión. Pero en cuanto a lugar, con entera franqueza, sin auditarse de nada, también las necesidades políticas son necesarias. El plebiscito que se constituye básicamente es una derrota de la estrategia de la fuerza que sustentaba los regímenes de Dinézio. Y desde un punto de vista estratégico, también representó la derrota de aquellos que buscaban los caminos de la violencia para sustituir al régimen y que a juicio de muchos de nosotros lo que eso significaba era darle más fuerza y más duración al pueblo de Jesús. En la idea de los cinco minutos solamente queda agregar tres o cuatro conclusiones. Yo creo que la primera conclusión que uno puede sacar es que es muy importante de algo que al menos la información humanista cristiana es muy importante, que en política hay que tener consecuencias entre los medios y en los medios. Y eso implica que los métodos que se deben lanzar en la política son los métodos democráticos, son los métodos pacíficos. Y eso implica que una concepción democrática requiere entender que la búsqueda, que la práctica del llano y la búsqueda de los acuerdos es parte de la buena política y también la capacidad de vivir democráticamente la diferencia. Democracia, pero también compromiso y convicción con los derechos humanos en todo el mundo. En todo el mundo y en todo el mundo. Y también, finalmente, la concepción que en política y en democracia lo que se construye es una verdad colectiva en la cual todos, sin excepción, tienen no solo el derecho, sino que la posibilidad efectiva de colaborar en la construcción de los ángeles. Para mí, como testigo del plebiscito, el esfuerzo gigantesco que está representando, la movilización de seis millones de ciudadanos, el lograr ese movimiento muy delentorado que arriesgaban arriesgaban parte de su ser en la confusión de aliviar ese plebiscito. Toda esa gesta histórica representa el club de una tribulación social y política con condiciones democráticas fuertes, con condiciones reales en la materia del derecho humano y con la voluntad de abrirle el camino a la democracia. Esa democracia y perdónenme esta dirección. Cuando yo lo saludaba a don Patricio en los últimos años y que muy de forma cariñosa alguien le decía a don Patricio que usted está muy bien conservado, don Patricio decía sí, muy bien conservado, pero no se confundan, yo no soy conservador. Y creo que con esa respuesta del presidente quiero ligar por la democracia, que la democracia nunca se puede ser conservadora. La democracia requiere su perfeccionamiento, su profundización, su extensión y su defensa siempre. Muchísimas gracias por la invitación. yo quiero centrarme brevemente en un aspecto. ¿Qué pasó en Chile entre el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y el plebiscito que tiene lugar en julio del año siguiente? Quizás por la gesta épica que el plebiscito tiene, estos seis meses de la adibusto de pacificación del país, de búsqueda los sentimientos y de haber logrado los acuerdos que permitieron la justa transición no han sido suficientemente destacados y por lo menos quiero dedicar mi posición fundamentalmente a ser. Bündempo decía lo siguiente, el plebiscito tuvo un antecedente o tuvo varios antecedentes desde el punto de vista de la oposición y desde el punto de vista de las fuerzas políticas que estábamos recién empezando a organizarnos desde el mundo de la sexto-derecha porque eso se inicia en el año 1983. El acuerdo nacional convocado por la Iglesia Católica es desde mi punto de vista el hito más importante pre-delicito del cinco de los grupos porque por primera vez permitió que se reunieran fuerzas que habían estado a favor de la dictadura, en contra de la dictadura, en posiciones independientes, que habían formado parte del gobierno de la Unión Popular, es decir, una combinación de fuerzas políticas extraordinariamente marientales y de eso surgió ni más ni menos un camino de transición que originalmente fracasó porque Pinochet se encargó rápidamente de recartar todas las proposiciones del acuerdo nacional. Cuando se llega al previsito, al día siguiente del previsito luego del chufo de No, la verdad de las cosas es que la situación que el país tenía desde el punto de vista institucional era particularmente compleja. Por lo pronto surgía una voz del régimen particularmente fuerte que en dos palabras decía lo siguiente decía aquí había un previsito en consecuencia la cuestionada constitución de 1980 está ratificada y es más ratificación que el hecho de participar en un previsito pero, atención, no se le puede introducir ninguna modificación a las normas permanentes de la constitución de 1980 y eso generaba un bloqueo absoluto respecto del tipo de transición que podríamos haber tenido. Simplemente para mencionar un soraspecto, si no había reforma constitucional antes del año 1989, antes de la elección presidencial, las posibilidades de reformar la constitución que es lo que hemos venido haciendo durante estos años, virtualmente se hacía imposible. O existía ni más ni menos que un Consejo de Seguridad Nacional. Este Consejo de Seguridad Nacional era un organismo que formaban siete miembros, cuatro de los cuales eran los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y atención, en que el presidente de la República era minoría. Ese organismo tenía la facultad ni más ni menos que representar ante cualquier autoridad de la República su punto de vista en relación a las medidas que esa autoridad hubiera adoptado. En dos palabras, una democracia bajo casi cuestionable en términos, una democracia extraordinariamente limitada donde en definitiva existía ni más ni menos una pena militar extraordinariamente inaceptable. ¿Cómo fue posible que en esos seis meses llegáramos a un acuerdo para realmente darle fluidez a la transición? Tal como recordaba Guterres, era necesario recordar lo que se había hecho y todo lo que se había avanzado desde el año 1985 hasta esta fecha. Algunos sostienen que esas reformas a la Constitución no fueron lo suficientemente avanzadas. Otros, como yo, creen que eran las que eran susceptibles de adaptarse en el escenario de fuerzas en el que se encontraba. y que ese proceso extraordinariamente positivo iba a guiñar posteriormente avances, progresos aún más sustantivos. Yo siempre destaco acá, bueno, yo tenía en ese tiempo 82 años y tuve la suerte de poder participar en muchas de estas negociaciones con las personas que generalmente hicieron la transición que tuvieron su buen control en esa pero no pierdo de vista donde tuvieron la verdadera figura. el presidente Ewing en esa negociación fue particularmente generoso y fue particularmente desinteresado con sus propias por así decirlo posiciones. Uno de los acuerdos que alcanzamos en este proceso de negociación conducía a que el mandato presidencial del presidente tenía que ser solamente del primer presidente tenía que ser solamente de cuatro años. Eso es un cambio importante porque la constitución establecía que el mandato presidencial era de ocho años. Pues bien, don Patricio no tuvo ningún inconveniente en aceptar inmediatamente que el primer proceso y el primer mandato presidencial fuera más corto de aquello que se portaba establecido. Y no solo eso, la constitución de 1980 también establecía que los presidentes que hubieran tenido seis años en el ejercicio del cargo se transformaban en senadores vitalicios. también se le daba al presidente esa posibilidad. Pues bien, él aceptó ambas, llamémoslas presidenciales, con la mejor mala voluntad sabiendo que en definitiva tenía que producirse este camino de transición. Quiero terminar esta palabra diciendo lo siguiente. Yo creo que el gran mérito que tiene el 5 de octubre es que desencadena un proceso extraordinariamente difícil. Cualquiera hubieran sido las posiciones que tenían los partidos, las personas antes del 5 de octubre pudieron después del 5 de octubre entrar en una dinámica extraordinariamente positiva. Hay que pensar aquí en su paréntesis que el sí había obtenido el 44% de la votación. ¿Habría sido posible tener la transición que pudimos tan insistosa como la que ha sido simplemente ignorando lo que ese 44% significaba? Yo tengo la impresión que no. Yo tengo la impresión que se necesitaba una información de fuerzas aún mucho más importante. Termino diciendo lo siguiente. El 5 de octubre es un día extraordinariamente positivo para la democracia chilena. Habría un espacio que permitió que los acuerdos que se habían aprobado muchos años antes fructificaran. Todos tuvieron la posibilidad de efectuar un aporte. Todos tuvieron la oportunidad de reconstituir la amistad cívica que es tan importante. Todos tuvieron la oportunidad de valorar los esfuerzos. Y por eso es que cuando se dice que estos 30 años han sido los más exitosos de la historia política de Chile, por lo menos yo lo comparto absolutamente. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera partir con tres puntos que creo que son fundamentales para entender el triunfo del 9 y el 5 de octubre del 88. En primer lugar, la participación ciudadana que es como la otra cara de la unidad de la pérdida del miedo. Segundo, la unidad democrática más amplia que hemos tenido en los últimos décadas. Y tercero, lo que decía la profesora Stabini, una dimensión internacional de recuperación y apoyo a un proceso que terminó con el mucho nuevo que no. Y quiero explicitar estos tres puntos en algunas anécdotas de los días anteriores y durante el propio día de la visita. También me correspondió ser miembro del Comité Ejecutivo del Comando de Nueva Representación del Partido con la Democracia y del Partido Socialista Núñez en ese momento en las elecciones. Y, como tal, me correspondió también en la parte del Partido con la Democracia estar a cargo de la preparación de casi 10.000 apoderados en la región metropolitana. Antes de eso coincidimos con Andrés Alamán porque fuimos a Filibina asimilados por el Partido Demócrata por el Instituto Nacional Democrático para mirar la experiencia del Lanfrey que había sido el control del voto en Filibina que derrotó al dictador Marcos. Y de ahí nos trajimos varias experiencias interesantes que aplicamos en Chile particularmente en el control del voto en lo fundamental y era en la fuerza es decir donde estaban las otras y nos organizamos con dos guías que era la línea del FPD y la línea del Partido de Morena Cristiano. Eso fue lo fundamental para alimentar el conteo paralelo que nos daba la seguridad de impedir el fraude. además de eso el presidente Erwin en ese momento el posible coordinador de la campaña el renombrador cargado de una pequeña comisión que tuvo como responsabilidad y la integraba a Luis Claus y Mario Estón que tuvo la responsabilidad de tener una coordinación con el Partido Comunista con la dirección clandestina del Partido Comunista de modo de impedir cualquier situación de violencia o de provocación y tuvieron un intercambio de información nos reunimos antes del día 5 y luego durante el día 5 antes de eso sin embargo hay un interagimiento que creo que es importante que tiene que ver con el tema de la pérdida del temor y con la violación y fue que nos enteramos pocos días antes que debe haber sido que creo que el día domingo 2 de octubre me llama Ricardo Lago y me dice vente en casa y tengo que hablar contigo y tengo él vivía en la reina y yo también y nos contamos y me dice mira la CNI se ha robado unos buses parecidos a los de carabineros y la información que tenemos es que atentaría en la noche del plebiscito si es que se está imponiendo el no de modo que con él hemos decidido que tú vayas a hablar con el embajador de Estados Unidos y con todos los embajadores europeos que puedas y le hemos dado instrucciones a Enrique Torrea que hagan hablar con la iglesia católica con las autoridades de la iglesia y eso bueno yo fui con esa información él entretanto me dijo que se había cumplido esa misma mañana con el general de la Fuerza Aérea vestido de muerto en la cancha de tenis para no interpretar sospechas para trasladarle de formación al gobernante y jefe de la Fuerza Aérea y paralelamente decidieron ir a través de Alejandro Vález a ver al director general de Carabineros para explicarle esta información reunión que se hizo del director general de Carabineros le dijo si ustedes piensan que en Monamera o sea la denuncia que se ha robado son 14 para lo cual nosotros hemos tomado algunas pedidas que ponen los números de los buses en el techo de los buses y el escudo de Carabineros por lo tanto desde el helicóptero si es que vemos que hay buses que pretenden ser de Carabineros y no llevan los números bueno nosotros sabremos que es eso paralelamente yo fui a hablar con el embarcador de Estados Unidos tomó nota de la información detallada que estábamos entregando y me dijo vamos a actuar al inmediato y de hecho ese mismo día domingo el secretario de Estado de Estados Unidos era el Actu se revisé llamó al embarcador de Chile al embarcador de Estado y le entregó toda la información y le dijo que si es que había una manipulación de los resultados del plebiscito eso tendría efectos altamente negativos con la manipulación de la cara y hoy la dimensión internacional estaba aquí pero estaba en otra dimensión que fueron los observadores internacionales que llegaron a Chile y ya voy a contar una miéntota sobre eso pero el día del plebiscito hay que recordar que los que lo vivieron la lucha anterior hubo un apagón y el tema del temor no realmente estaba presente y nuestra gran duda en el comando era ¿va a ir a votar la gente o no? necesitábamos 6 y medio millones de votos porque creíamos que por 6 y medio millones de votos ganábamos todas las simulaciones que no hubo hacer bueno y la duda era si es que con el apagón y con los rumores que la gente lo iba a ir a limpar o no habíamos tenido todos los apagados que necesitábamos y veníamos entusiasmados pero estaba esta idea de que como había la gente podía sentir temor y no iba a votar esa mañana yo fui a votar y me fui a recorrer varias comunas pasé por Baipú todavía problema excepto alguna gente que no había podido votar y que estaba en el padrón luego me fui a la granja San Ramón y ahí tuve una preocupación y era que habían largas filas afuera de los locales de votación porque el ejército había decidido que no se acumulara gente en los regolos de las urnas y por lo tanto me dejaron toda la gente afuera hacia el gobierno y la gran duda nuestra era la gente se va a calzar y se va a ir a esos casos información entonces le entregamos a don Patricio en el comando y la preocupación aumentó cuando el gobierno tipo mediodía dice que había 75% de las mesas constituidas cuando nuestra información indicaba que era el 89% tuvimos nuestra primera reunión con el PC y ellos tenían la misma información y la inquietud era si la gente va a ir a volar o se va a cansar de hacer cosas luego tuvimos la siguiente reunión que fue alrededor de las 5 de la tarde y en esa reunión había habido una encuesta que se había dado a conocer que indicaba que ganaba el sí que había sido impugnida a un guerrero la preocupación del Partido Comunista que como se sabe había cambiado de opinión porque cuando reintirimos en el registro electoral que me acuerdo de haber estado en la calle y a todas las personas que están aquí se recordarán por que yo lo pité con Ricardo Largo salió la redca en el momento que estábamos promoviendo la inscripción y algunos miembros del Partido Comunista nos invitaban inscripciones traición pero salió un viejo comunista que dijo no yo estoy con el señor Largo y fue una expresión de que había un giro hacia el apoyo al plebiscito cosa que ya en general ocurrió en esa reunión la preocupación nuestra era que esa información de la encuesta podía ser un hecho confumado y que terminaron el plebiscito antes que se hubiera contado un voto bueno el día como ustedes saben fue muy tenso y al final terminamos con una sensación de victoria anticipada cuando supimos los números y que el presidente del servicio electoral dijo que se iban a quedar la guerra los locales de votación hasta que votaran el último que estuviera haciendo votar en la cantidad de votación terminamos con 7.2 millones de personas más de 97% de las personas que han hecho votar en el plebiscito hasta ahora no hemos vuelto para tener ese 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 y bueno finalmente estuvo lo que sabemos las horas con dibujos animados de producción llamadas telefónicas que no nivelían y el primer cómputo que era el gobierno que dice con 79 mesas algo así 57% o más para decir 40% del nombre y ahí viene Ricardo Lagos Mirano y me dice oye hay que hablar con Genaro Genaro tiene que dar a conocer los cómputos que tenemos nosotros tenemos un compromiso de no revelar el conteo paralelo hasta que tuvieron medio millón de votos en ese momento teníamos 188 mil contabilizados y Lagos llamó directamente a Genaro y le dijo Genaro hay que dar a conocer lo que tenemos y Genaro dijo no tenemos que cumplir el compromiso llamó a él y muchos habíamos hablado con él diciendo que nos parecía grave que no salió con estos números y él me dijo Genaro hay que dar a conocer lo que tenemos y eso fue creando entonces la perspectiva de que estábamos ganando y al final ya sabemos lo que ocurrió en un momento desaparecen los caballeros que tenían vigilanza alrededor de la red que no llegó de la llamada del fóngano y los pachillos de la pasamil que era la radio telefónica la radio nacional de España no sé cómo se había conseguido el número de la llamada de la llamada de la llamada entonces me dijo Gerardo lo que me planteé No fui a hacer la ventana y el hombre desapareció los carabineros que estaban vigilando. Le digo a un patrocinador que no hay caminero. Y Genaro venía de la dirección de prensa al frente y me dice, y lo coincidimos llamándonos, no hay nadie, está todo desierto. Entonces Patricio llama a los observadores internacionales, porque teníamos en ese momento un ataque de la gente al local. Y a los 20 minutos, todavía tengo la imagen, entra Bianca Yaguer al comando del nombre. Bianca Yaguer sería el de Adonso Suárez, el expresidente de España, el de Guillermo López, el del ministro de Francia. Eran estudios humanos en el caso de que hubiera la tentación de atacar. De modo que esos tres puntos creo que están de alguna manera señalizados en esta salida. La gente pervió miedo y participó como no participaron nuevamente en nuestra democracia. Segundo, hubo una unidad democrática con la que cogimos la guerrota política de la dictadura, y no todas las formas de lucha. Fue tratando de derrotar a Pinochín, básicamente, en su total de fuerzas. Y de ser una determinación internacional, sin la cual quizás no habríamos tenido el resultado como al final fue. Una democracia que creo que tuvo unos obstáculos, porque no es cualquier democracia la que tiene a Alex Comandante como jefe de ejército, o por bien o por bien a Alex de Itaúl como comandante. Esto es el testículo del antiproceso, que es como imaginar la transición española con Franco Uribe, de acá el mundo del ejército. Y acordémonos de los ejercicios de la ACI como el NARZO que hubo durante el gobierno recientemente. Así que, con todas las reflexiones, creo que el servidor histórico, y lo que tenemos hoy, que, en todas las maneras de lo que cuenta, es el que es un reto a un gobierno. Gracias, Gerardo. Y la propia razón, ¿verdad? Un único golpito que quiero preguntarle. Bueno, algo que circula ahora en el ambiente, y que tiene que ver un poco con cuándo se cansó, en lo que está el senador Alamán, y también el presidente, ¿cuándo se cansó en esas conversaciones post-levisito? Y si ustedes creen hoy día que había un poco más de espacio, como reclaman algunos, significan algunos para negociar. Bueno, yo quería decir algo para que le contesto a tu pregunta. Aquí no hubo... Ah, vamos, vamos. No, no, no. Lo primero que hay que declarar. Lo primero que hay que declarar es que, aquí no hubo transacción o pacto para los ofertas post-levisitos, para tomar la decisión de un plevisito... y para ganar el proceso. Pero eso, como te digo, yo lo descarto absolutamente porque no lo voy a ganar. Y por lo tanto, la victoria en el plebiscito, no sé qué manera es exactamente la pregunta, pero para llegar al final, es una victoria estratégica muy importante. Pinochet lo que tenía planificado era un plebiscito restringido, un plebiscito en que él contaba con que la oposición no íbamos a participar y por lo tanto, con pocos inscritos, un plebiscito sin libertades mínimas, quizás sin ley de sufragio, o a lo mejor con una ridícula ley de sufragio que me garantizara el voto libre e informado. Lo que se logró hacer en la decisión histórica de ir al plebiscito fue cambiar este, fue transformar el plebiscito en una justa democrática. No en un sí y en un no, sino que en un sí que buscaba prorrogarse en el poder y un no que fue capaz de pasar de oposición a alternativa. Fue capaz de constituirse como una alternativa que le daba seguridad al país para construir la democracia y para fomentar el crecimiento político. Posteriormente, al plebiscito, como parte de los acuerdos para una transición hacia la democracia plena, en que se establecieron puntos que eran necesarios para garantizar elecciones libres, concordamos opiniones con parte de la otra parte. Pero quiero decir lo siguiente, el acuerdo para la democracia fue firmado no solamente por los partidos, aprovechando la nascencia de los jóvenes, lo firmó el momento estudiantil, lo firmó la FU y lo firmó la fecha. Y también lo firmaron los trabajadores, lo firmó el Comando Nacional de Trabajadores y la Unión Democrática de los Mundo. Y también lo firmaron los profesionales, a través de la Federación de Colegios Profesionales. Aquí hubo una articulación política y social que también explica el triunfo. Y los acuerdos posteriores, en toda transición, que es pacífica y que construye, que el motor en la fase, para fortalecer y crear una nueva democracia. Y para entrar en una senda de mejora económica y social, por supuesto, que requerió acuerdo. Lo acuerdo significa transacción. Los mejores acuerdos son entre partes que están convencidas de lo propio. Porque saben, dice el mío, aquello que es factible de acordar y aquello que no es factible de reducir. Yo creo que hay una manera fácil, dentro de las complejidades que tienen estos temas, para decir si se negoció bien o si se negoció mal. ¿Qué es pensar en estos 30 años? Si se hubiera negociado mal, en definitiva no habríamos tenido la transición exitosa, pacífica y gradual que hemos tenido. Y además, en el contrafactual hay que pensar lo siguiente. ¿Qué habría ocurrido si en definitiva no hubiera prosperado la negociación? Porque ese es un camino que no hubiera existido. Entonces, claro, a 30 años después, es muy fácil decir que se debió negociar de una manera diferente, se debieron obtener más cosas. Yo frente a eso digo cósmico. Número uno, el costo que venía para todos en que no hubiera acuerdo era realmente altísimo. ¿Cómo habría sido el gobierno de Don Patricio Emi si no hubiera habido reforma constitucional en julio del año 89? ¿Dónde ese gobierno? Habría estado cruzado por la pensión constitucional. La diferencia que hubo fue que Don Patricio pudo gobernar con el acuerdo que había tenido y pudo, en otras cosas, dedicarse a cosas de las cuales se hablaba un poco, pero que son muy importantes. No hay que olvidarse que en el gobierno del presidente Emi el país creció arriba del 7%, lo que dio, por supuesto, también un soporte al proceso de transición. Con eso sí desapareció absolutamente de lo que habían sido la transición de otros países de América Latina. Yo francamente creo que la negociación era la negociación posible. Creo que el contrafactual dice dos cosas. Habría sido extraordinariamente grave. No en el acuerdo, en el segundo lugar, el acuerdo que se obtuvo objetivamente ha sido vosotros. Gracias. A la reforma y los felicito del 89, yo coincido, era lo que era posible en ese momento. Yo me recuerdo que las decisiones que hizo la oposición, la mayoría de las más sustanciales no fueron cumplidas, crees que fueron en el 54 reforma las que se votaron. Y había algunas que eran significativas, como la eliminación del artículo 8, que fue fundamental. Pero otras, la eliminación del sistema binominal, o los senadores decidados, los pudieron obtener hasta el año 2006, y en el caso del binominal, hasta hace muy poco. De modo que fue una negociación frustrada, también era lo que era posible en ese momento, con las circunstancias con las cuales vivíamos. Hubo incluso algunas reformas, por ejemplo, para reformar la Constitución, en la versión original, se requerían dos congresos seguidos. Eso se cambió, se eliminó, pero se devuelve un cuórum en algunos capítulos para la modificación de la Constitución. De modo que se ganaba por un lado y se perdía por otro. Pero era lo que era posible. Yo quiero solamente recordar y seguir insistiendo en que Pinochet siguió como comandante jefe del ejército. Y para terminar con una anécdota más que le aportó José Antonio Viracaya, que era presidente de la Cámara de Diputados, es muy corta. Fue durante el boinazo. Y estaban en la escuela Carmineros, creo. Y se enteran, el presidente de la Cámara, y don Patricio, el presidente de la República, de que estaba ocurriendo el boinazo, y con su humor negro, de aragaño, le dice ¿estaremos bajo arresto? Y don Patricio se lo mira con la cara de enojo de que le conocemos. Pero bueno, ahí no es niña la anécdota. No estaba bajo arresto, pero esas eran las circunstancias de la transición que se vivió. De modo que, yo creo que lo que no sostuvo en el año 89, sostuvo más adelante, y la única cosa que vivía, que fue una tarea pendiente, que se logró después, fue la justicia transicional. Pero lo importante respecto a la justicia transicional es que ocurra, no cuando ocurra, porque cada país tiene sus circunstancias. Y al final, en este país, había más agentes del Estado sometidos a la justicia en ningún otro país de la región que ha sufrido dictaduras. En el año 2015, eran 1.400 personas que habían sido toleridas a la justicia y más de, alrededor de dos tercios que habían sido acusados y condenados. De modo que, incluso en eso, creo que la tarea, aunque es inconclusa particularmente, respecto a los detenidos desaparecidos, ha sido más justicia de la que se han tenido en otros procesos de transición a la transición. Gracias. Se llevó un proceso que comenzó para el año 83 o en otro momento. Y, primero, me parece que hay un acuerdo muy importante sobre el asunto de decir que muchos actores, con mucha fuerza, participaron y trabajaron para la victoria de todo. Y si contaron uno rescata esa dimensión cual del proceso y del éxito también es importante y muy importante sobrevivir que la obra necesita siempre del maestro y del director. Entonces, es decir, hablarlo lo tanto en Chile porque a mí me toca cantar la historia del chile afuera del chile y como historiadora para mí es importante estudiar también las personas, ¿no? Los procesos están hechos por personas, hombres en carne y hueso y con hombre abierto. Nosotros historiadores no estudiamos la idea o la teoría, pero sí lo que lo hombres en carne y hueso aportan a una trayectoria y a un recorrido nacional o internacional. Y don Patricio fue un autor fantástico. y tuvo se han recordado mucho mérito. A mí que tuve el honor de conocerlo, dos elementos me llamaron mucha la atención y pensé a él cuando terminé mi ponencia hablando de la importancia de la humildad. Un gran personero se podía hacer un y era humilde y paciente. En ese entonces yo era joven y tenía la posibilidad de intercambiar con él. Bueno, decía algunas pequeñas verbalidades y él solería y me explicaba mucha presencia y se ha pasado en su vez. Y la otra más importante que nos creé acabando fue un momento que Eraldo lo recordó y que para mí también ha sido muy importante lo que es tratar la dimensión en el ejercicio de San el grupo que hacía los ejercicios de San Ducracho ¿no? Sí. ¿Ah? Sí, gracias. Para don Patricio es muy importante y que decimos esa combinación o esa definición de la crítica que sustenta la política que es importante en esta tarde y que sobre todo en ese presente en el gobierno privado. Gracias. Aplausos